Bueno, a Ginés le ha tocado el mensaje emocional, emotivo, en primera persona, su testimonio, y a mí me corresponde un turno un poquito más institucional. Voy a procurar hacerlo breve y continuamos con lo más importante, que es también hoy el reconocimiento, creo, pues a los jóvenes estudiantes que han obtenido premios en el último curso. Autoridades, muchísimas gracias por vuestra presencia, queridos profesores, alumnos, padres, miembros, todos de la comunidad educativa, responsables de la administración educativa o de las administraciones educativas, que es una responsabilidad compartida por todos, que no se me olvide, donde hay una competencia muy directa de gestión de la autonomía, pero donde está también, lógicamente, el Estado y el Gobierno del Estado para velar, porque este sea un derecho y al mismo tiempo una obligación a la que todos los españoles podamos acceder en condiciones de igualdad, y donde las corporaciones locales tienen también, especialmente en nuestra tierra, bien lo sabemos, desde su responsabilidad directa con el mantenimiento material de los centros educativos, una labor fundamental. Señoras, señores, queridas amigas y queridos amigos, es desde luego un honor muy especial compartir con todos este acto de inauguración del curso 2016-2017 de las enseñanzas no universitarias en Castilla y León, que hoy estamos celebrando gracias a la proverbial, a la vieja hospitalidad de la ciudad de Soria, en este prestigioso, diría que venerable, hemos visitado el aula dedicada al profesor y al poeta, Instituto Antonio Machado, que, por cierto, está cumpliendo ahora 175 años al servicio de la educación desde su creación como Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Soria en el año 1841. Corrijo el papel por el que me ha corregido el director del instituto. Muchas gracias, Ginés, muchas gracias, porque con la desenvoltura que te caracteriza, yo tampoco conozco a ningún empresario que no sea al mismo tiempo una buena persona, si es buen empresario de verdad, si es un empresario humano, si es un empresario que se preocupa también por esos aspectos tan importantes relacionados consigo mismo, con la sociedad y con sus colaboradores, es una buena persona. Gracias, Ginés, porque has impartido una lección inaugural desde tu experiencia personal, que es una experiencia rica y es una experiencia provechosa, fundamentalmente en ese campo. Venimos, ¿verdad, Natalia, del centro de formación profesional que hemos visitado y donde se hablaba del prestigio de la formación y de la eliminación de los prejuicios que todavía determinan que algunos puedan ver en esa formación. No, no, pues aquí tenemos un ejemplo, como tantos otros hay aquí también, incluso de profesores. Y felicidades a los alumnos que vais a recibir los galardones por haber obtenido los mejores resultados en sus estudios. Yo creo que incluso por ello sois el testimonio de que, como decía Ginés, el esfuerzo, la dedicación tienen siempre recompensa e incluso una recompensa de forma inmediata. Queridas amigas y queridos amigos, el filósofo y profesor José Antonio Marina afirma que el talento no es una capacidad innata, sino que es una acción y que, como tal, se puede generar y cultivar. No cabe duda de que ese debe ser el gran desafío de todo sistema educativo, generar el máximo talento posible, preparar a los alumnos no sólo para conocer, sino también para actuar, para elegir bien sus metas, para tomar decisiones, para poner en práctica las virtudes necesarias para alcanzarlas. Como mejor garantía de nuestro proyecto como comunidad, Castilla y León pone ahora en marcha, hoy lo hacemos formalmente en este acto, cerca de 1.500 centros educativos no universitarios, con 413.000 alumnos en este curso. Fijaros qué porcentaje, qué parte más importante, cuantitativa y cualitativa de toda nuestra población. Algo más de 350.000 en las enseñanzas de régimen general y unos 56.000 en las enseñanzas artísticas y de adultos, en las escuelas de idiomas y en otras de régimen especial. Para todos ellos, el primer objetivo es mantener y mejorar la calidad. Esa calidad, en lo que se refiere tanto al proceso como a los resultados de la educación escolar, vienen acreditando, en nuestro caso, los sucesivos informes PISA de la OCDE y que esperamos, querido consejero, ahí nos la jugamos, se repita también a finales de este año cuando se hagan públicos los resultados correspondientes al informe 2015. Varios factores determinan esa calidad, pero creo que en la mente y en el corazón de todos nosotros está que por encima de los demás el fundamental es el que se refiere a la vocación, al trabajo y a la profesionalidad de nuestros 34.000 maestros y profesores que hay en Castilla y León, de los que casi un 80% ejercen, ejercéis vuestra labor en la enseñanza pública. Y dentro de la enseñanza pública, en nuestra tierra, como lo valoramos especialmente, con una presencia en la que es prácticamente protagonista en exclusiva, que es en la escuela rural, en el medio rural de Castilla y León. Unos profesionales cada vez más preparados y mejor cualificados, que se vuelcan cada año en las acciones formativas que se ofrecen y se programan, que ya están recuperando, es verdad que poco a poco, y es verdad que tampoco veníamos del mejor de los mundos, algunos derechos laborales que nos vimos obligados a restringir, a recortar, como consecuencia de la durísima crisis que hoy todavía afecta a tantas personas, aunque es verdad que hay algunos datos que marcan una salida de la misma. Y que van a incrementar su número a través de unas convocatorias de empleo público que en el año 2016 ya incluyen en nuestra comunidad 765 plazas en el ámbito educativo. Estamos siguiendo también, prestando atención, importancia, a la mejora del rendimiento escolar. La tendencia es en estos momentos la correcta, con una tasa de alumnos que realizan el curso que por su edad les corresponde muy próxima al 85%. Pero debemos continuar reduciendo las tasas de fracaso escolar y también combatiendo el abandono escolar temprano. Fijaros, un abandono escolar temprano que ha bajado de una cifra escandalosa, el 27,5% en 2011 al 16,7% actual, que todavía es, sin embargo, una tasa muy elevada. Es una tasa inasumible. Es una tasa que pone los deberes en quienes debemos cumplirlos. Factores de gran importancia para la calidad de la enseñanza son, sin duda, el bilingüismo y las nuevas tecnologías. Yo creo que en el despliegue de tu propia experiencia sabes que es fundamental en una visión global de sociedad y en una visión global de economía. En cuanto al bilingüismo, desde el año 2006 venimos realizando un importante esfuerzo que hoy ya se está traduciendo en el funcionamiento de 600 secciones bilingües, además de 37 centros que tienen ese marchamo british, creo que les llamáis. Somos la segunda comunidad con mayor porcentaje de alumnos que cursan en enseñanza bilingüe, casi doblando la media nacional y destacando especialmente la enseñanza primaria, en la que ese porcentaje se aproxima al 45%. Hay que incrementarlo porque hay mucho camino por recorrer. Por eso, transcurridos diez años, nos encontramos en este momento de lleno en un proceso de revisión y de mejora del programa. Y en cuanto a las nuevas tecnologías, en los próximos meses se pondrá en marcha ese plan de extensión de banda ancha ultra rápida promovido por el Ministerio de Educación con la colaboración de Red.es. Y entre tanto, pues continuamos con el proceso paulatino de digitalización de las aulas. Estamos ofreciendo una línea específica de ayudas para la adquisición de tablets cuya dotación se ha incrementado de manera importante en el presente curso. Y seguimos poniendo todo el énfasis en esto como en el bilingüismo, en lo que es también la clave, en definitiva, la formación del profesorado, potenciando en este caso el centro de recursos online y aumentando los recursos digitales. Ahora bien, para favorecer un salto adelante en calidad y en estos capítulos, es necesario partir de la experiencia de los profesores y de los centros más innovadores, de aquellos que hayan venido caracterizándose en los últimos años por desarrollar su propio proyecto de centro. En estos, pondremos en marcha en el 2017 un programa experimental de innovación educativa llamado BIT, orientado a la enseñanza bilingüe, inclusiva y tecnológica. Si la calidad es esencial para generar talento, favorecer la equidad es la fórmula para que ese objetivo alcance a todos, a todas las personas, a todas las familias, a todas las clases sociales y también a todos los territorios. Una equidad que los estudios internacionales también vienen destacando en los resultados de la educación en nuestra tierra. Nuestro sistema establece importantes medidas de compensación dirigidas a las zonas rurales, manteniendo escuelas, como sabéis, a partir de sólo cuatro alumnos, manteniendo ratios de alumnos por profesor sensiblemente inferiores a la media y asumiendo un notable esfuerzo en esos servicios de transporte y de comedor escolar que se dicen complementarios pero que son fundamentales. Contamos así con cerca de 1.900 rutas de transporte escolar que dan servicio a 35.000 usuarios, un servicio que es gratuito para todo el alumnado de enseñanzas obligatorias que reside en una localidad diferente a la de su correspondiente centro y que ahora hemos extendido también, en algunos casos, a alumnos de la formación profesional. Por otro lado, 505 comedores dan servicio a una media de 31.000 comensales diarios, con un precio entre los más económicos de España y con ayudas de gratuidad total y descuentos en función de la renta familiar. También han mejorado sus condiciones los programas madrugadores y tardes en el cole, de forma que en la actualidad subvencionan más del 60% de su coste real y el 26% de todos sus usuarios se beneficia de algún tipo de exención o bonificación. Además, estamos implantando un modelo de ayudas que debe permitirnos avanzar de forma progresiva en estos próximos tres años hacia la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas escolares obligatorias. En este curso 2016-2017 se estarán beneficiando ya de ello 68.500 alumnos a través básicamente de dos vías. La ampliación de las ayudas directas que alcanzan hoy a todas las familias con una renta similar o inferior a 1,5 veces el IPREM y la extensión de un programa muy interesante porque corresponsabiliza también a la comunidad educativa en el cuidado de ese bien tangible, material, que son los libros. La extensión del programa RELEO que queremos que llegue a todos los centros de la comunidad en el curso 2017-2018. Por último, este curso vamos también a poner en marcha el plan antiacoso y por el buen trato que reforzará las medidas de detección inmediata y de intervención temprana con especial atención a los casos de ciberacoso. Queridas amigas y queridos amigos, calidad y equidad son los principales valores y señas de identidad que queremos seguir dando a nuestro sistema educativo. Pero para generar talento es necesario además pensar, como hoy ha hecho aquí ante todos nosotros en voz alta Ginés Clemente, en términos de empleabilidad. En Castilla y León llevamos años convencidos de que la formación profesional es un itinerario lleno de dignidad, es un itinerario de éxito y estamos implantando para ello un nuevo modelo de formación profesional más inclusivo y mucho más conectado a la empresa, como he tenido ocasión de comprobar en mi visita al Centro Integrado Pico Frentes justo antes de este acto. Por cierto, Ginés, nos hablabas tú de algunas tecnologías aplicativas, nos hablabas de la tercera dimensión. Bueno, me han hecho una demostración muy concreta de lo que aprenden allí los alumnos en esa tecnología, lo que te compele a ti también en tu propia responsabilidad a pensar que Soria es un buen destino para próximas inversiones. Te lo dejo caer nada más y nada menos. La comunidad, queridas amigas y amigos, dispone en este momento de 164 centros de formación profesional que imparten ciclos de grado medio y 140 que imparten ciclo de grado superior. La oferta es muy amplia. Hablamos de 114 títulos con 95 currículos propios adaptados a las características de nuestra tierra. El número de alumnos previstos para este curso supera los 40.000. Como parte de la segunda estrategia integrada de empleo de Castilla y León que suscribimos, que firmamos con los agentes del diálogo social, a finales de enero se aprobó el Plan de Formación Profesional 2016-2020, cuya elaboración contó con la participación también de la comunidad educativa. El plan recoge más de un centenar de medidas en torno a cuatro objetivos fundamentales. Desarrollar el sistema integrado de FP. Mejorar su calidad y empleabilidad para lograr cada vez una FP más atractiva. Potenciar la formación profesional a lo largo de toda la vida, de toda la vida personal y de toda la vida laboral. Y, por último, reforzar esos vínculos entre la formación profesional y las empresas. En este último aspecto está, yo creo que indudablemente, la clave de estas enseñanzas. En Castilla y León llevamos ya años impulsando el programa Aula Empresa, un espacio de encuentro y trabajo conjunto entre centros docentes y su entorno productivo, en el que en este curso último habrán participado cerca de 500 empresas y más de 12.600 alumnos. Dicho programa engloba también la formación profesional dual, un estadio superior de esa colaboración que facilita el ajuste entre la formación impartida y las necesidades reales de las empresas, creando en estas mismas o convirtiendo estas mismas en aulas para los alumnos. El pasado curso, 25 centros pusieron en marcha este tipo de proyectos con 93 empresas colaboradoras y 265 alumnos participantes. Es un mundo en el que estamos empezando, es un mundo en el que hay que correr más. En agosto hemos regulado el catálogo de entidades promotoras de la FP dual y, antes de finalizar el año, aprobaremos el decreto regulador de esta modalidad. Se trata de configurar una FP dual atractiva, de calidad, que capacite al alumnado para trabajar por cuenta propia también, porque no por cuenta ajena y que contribuya a crear valor en las empresas. En estos momentos estamos preparando una convocatoria de ayudas a centros educativos, esta mañana la anunciaba el consejero, de hasta 10.000 euros por centro para la puesta en marcha y desarrollo de nuevos proyectos de FP dual. Estamos apostando asimismo por la capacitación del profesorado y de los tutores en las empresas y vamos a poner a disposición de las empresas una herramienta para crear un catálogo de puestos de aprendiz. Queridas amigas y amigos, el compromiso de Castilla y León con la educación se traduce también en la prioridad presupuestaria que la reconocemos, que seguramente no hemos podido atender. Hay que reconocer en algunos años duros de crisis, de recesión y de restricción de las finanzas públicas, pero que la reconocemos. Nuestro gasto público por alumno no universitario es sustancialmente superior a la media nacional. En 2016 estamos destinando a este servicio público esencial 1.900 millones de euros, que es un 3,4% más que en 2015. Por segundo año consecutivo han crecido después de la crisis nuestros presupuestos para educación. Lo que también nos está permitiendo retomar partidas para inversiones, con 810 obras de reforma, mejora y sustitución en 2016, en muchas de las cuales estamos colaborando con ayuntamientos y con diputaciones. En lo que llevamos de legislatura se ha cometido la ejecución de obra nueva en infraestructuras escolares y de formación profesional, con una inversión que ya asciende, que en definitiva está en obra, a 31 millones de euros y una previsión total de 56 para los próximos cuatro años en el marco del plan de inversiones sociales prioritarias aprobado por la Junta. Pero lo más importante en la educación, lo dije hace tan solo unos días en Burgos, con ocasión de la inauguración del curso universitario, no se construye con ladrillos. Hemos hablado de la aportación del papel activo, fundamental y protagonista de los maestros y profesores, pero también quiero volver a referirme a la necesidad de sólidos acuerdos en torno a nuestra educación, en torno a la clave del futuro de una sociedad, de un país, de una nación como es España, de una comunidad y de una tierra como es Castilla y León. En este año, en este curso, va a finalizar la implantación de las enseñanzas reguladas por la nueva ley, por la LOMCE. Es la séptima ley educativa aprobada en España desde el año 1985. Y aunque creemos que contempla algunas notables mejoras, y hay aspectos que hemos defendido, y hay aspectos que hemos opinado debían corregirse, todos intuimos que, sin embargo, es harto improbable que sea la última ley. La inauguración de un nuevo curso es un buen momento para llamar a una profunda y necesaria reflexión y para asumir entre todos el objetivo de que esta ley sea, por lo menos, la penúltima. Es preciso exigir que uno de los primeros trabajos del futuro Gobierno de la nación sea, por ello, el impulso de un pacto de Estado por la educación que garantice un sistema ampliamente consensuado, estable y eficaz, que pueda desarrollarse sin contratiempos durante las próximas décadas y que no llene de zozobras en el cambio a los protagonistas de la comunidad educativa. Desde Castilla y León venimos trabajando a favor del consenso en materia educativa. Ahí está ese plan de formación profesional en el marco del diálogo social al que me referí. El reciente pacto con las universidades públicas y privadas sobre el mapa de titulaciones universitarias. El llamado acuerdo de centros en crisis suscrito en el ámbito de la enseñanza concertada. O el acuerdo parlamentario dirigido a avanzar en el modelo de la gratuidad de texto. Creo que estos son acuerdos que demuestran cómo para nosotros el diálogo siempre será el mejor instrumento, la mejor herramienta para construir el futuro de la educación. Creo que sin duda pensaba en ello hace más de un siglo Juan de Mairena, es decir, don Antonio Machado, al sentenciar. En España no se dialoga porque nadie pregunta, como no sea para responderse a sí mismo. Todos queremos estar de vuelta sin haber ido a ninguna parte. Tiempo es, pues, de dialogar y acordar en una materia tan esencial para nuestro futuro como es la educación. Desde esta reflexión personal, con mi agradecimiento, dicho todo lo anterior, y desde luego con el deseo de que el curso sea feliz y nuestro sistema siga generando mucho talento en los próximos meses, declaro oficialmente inaugurado el curso 2016-2017 en las enseñanzas no universitarias de Castilla y León. Muchas gracias a todos. Aplausos.